¡Gracias por ver el video! 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 estemos separados, pero con felicidad. Yo sé de un lugar donde no hay dolor, donde todo es dicha, donde solo existe amor. Yo sé de un lugar donde no hay dolor, donde todo es dicha, donde solo existe amor. Yo sé de un lugar donde no hay dolor, donde todo es dicha, donde solo existe amor. Yo sé de un lugar donde no hay dolor, donde todo es dicha, donde solo existe amor. Oye, yo sé de un lugarcito para gozar, donde solo hay dicha, donde solo hay dicha, para vacilar. Yo sé de un lugar donde no hay dolor, donde todo es dicha, donde solo existe amor. Yo te llevaré y te besaré, y después mi vida al ánimo, al ánimo. Yo sé de un lugar donde no hay dolor, donde todo es dicha, donde solo existe amor. Yo sé de un lugar donde no hay dolor, donde solo existe amor. Óigame, compadre, no veré camino por seguir la vereda Óigame, compadre, no veré camino por seguir la vereda Óigame, compadre, no veré camino por seguir la vereda Óigame, compadre, no veré camino por seguir la vereda Oígame compay, no ve el camino por seguir la vereda El día que yo me muera quiero que a mí tú me lleves Al cemento y una rosadilla, dinero que me debes Oígame compay, no ve el camino por seguir la vereda Oígame compay, no ve el camino por seguir la vereda Cuando yo fui por tu casa buscando ya tu marido Me dijiste que no estaba y en la dorón andaba escondido Oígame compay, no ve el camino por seguir la vereda Oígame compay, no ve el camino por seguir la vereda La riviera tiene un algo que arrebata a mucha gente Es su ritmo cadencioso, es su música caliente Oígame compay, no ve el camino por seguir la vereda Ay, lai, 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 no se mueva loco compay Oígame compay, no ve el camino por seguir la vereda Oígame compay, no ve el camino por seguir la vereda No ve el camino mi compay, no ve el camino por seguir la vereda Oígame compay, no ve el camino por seguir la vereda No dejes tu nada conocido por algo que quieras conocer Oígame compay, no ve el camino por seguir la vereda No ve el camino por seguir la vereda Oiganme compay, no dejes camino por seguir la vereda La 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 la, no te vuelvas loco compay Oiganme compay, no dejes camino por seguir la vereda La 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 la, no te vuelvas loco compay Los vecinos están intrigados porque me pongo a estallar El fregón que me ayuda a encontrar un marchonte que sea escolar Es que no quiero que me pase señores lo que sucedió una vez Cuando iba por la calle a flores me gritaron Que lo que hace usted es tiro bastidores Punita de niño y cama de mayores Esa mujer que le sube los colores Esa mujer que le sube los colores Esa mujer que le sube los colores No quiere coger si hicieron las flores Es tiro bastidores Subo esta vera no subo señores Es tiro bastidores Pero yo me gano la vida estirando los señores Es tiro bastidores Punita de niño y cama de mayores Es tiro bastidores 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 Música Yo me lloro la vida estirando señores Estiro bastidores Esa mujer que no sube los colores Estiro bastidores No subo señores, no subo señores Estiro bastidores No me lloro chichas ni mato ratones Estiro bastidores Me lloro la vida estirando señores Estiro bastidores Yo me lloro la vida estirando bastidores Dos bastidores Dos bastidores Dos bastidores Dos bastidores Noel bastidores Dos bastidores Dos bastidores Los bastidores Me tiro a batidores Me tiro a batidores Me tiro a batidores Me dame en el cano de mayores Me tiro a batidores Me dame su buen caro, señores Estiro bastidores A mañana una vida estirando señores Estiro bastidores A esa mujer que le suba los colores Estiro bastidores Estiro bastidores Estiro bastidores Estiro bastidores Estiro bastidores Estiro bastidores Ay, deri boacue acue Ay, deri boacue acue Ay, deri boacue acue Juega, juega, juega Yeribó Cambia, asilio, asilio, chango Yeribó, asilio, asilio, chango Cambia, asilio, 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 chango No lligo, talle, maya, cumala Yeribó, asilio, 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 chango Juega, juega Yeribó, asilio, 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 ini, maya, cumala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!